Música No dueres ni un tantito que te amo Ni pienses que contigo estoy jugando Aunque hace tiempo no te hablo de amor Tonta Si crees que mi cariño estás matando Porque cuando me besas bajo caso Tal vez en ese instante no soy yo Tonta porque buscas mi atención Que amando lo que Dios te dio Y que al final me enamoro de ti Tonta porque aunque no te lo diga Ahora es mi razón mi vida Lo mejor que me pasó Tonta Si a veces me besero no hagas caso Tal vez en la rutina del trabajo Nada tiene que ver con nuestro amor Tonta Que ignoras que por ti vivo soñando Y a cada amanecer estoy tratando Forjarte un mundo nuevo algo mejor Y esa es para ti chiquitita Y a cada amanecer estoy tratando Y a cada amanecer estoy tratando Y a cada amanecer estoy tratando Por mí Tonta Tonta Tuvías a tu primavera Yo no sé que de mi fuera Si me falta un día tu amor Tonta Ya no estés triste No sigas llorando Jamás serás de mi ave de paso Tú has sido lo mejor que Dios me dio Que Dios me dio Que Dios me dio Gracias Uno Tonta manchmal